Música Me he visto abajo tantas veces que aprendí Tanto he visto entre tanto que subí No quise esta vida pero lo que vi Ni idea de lo que yo viví El niño de la última fila El niño que lo que quería nacía Crecía y sabía Que nadie lo podría cambiar A veces pienso en dejar todo esto Pero yo no puedo, me llena el respeto Paso tras paso, esquivando desengaño Yo más viejo, año tras año La vida no sonríe, la vida me golpea Mi novia se queja porque sangra mis cejas Que abra un paso ante la falta en clase Sigo en el barrio con frases de calle Es muy duro con amigos de la infancia Yo bajo fianza, me llama venganza Todo depresivo, saliendo de movidas Buscándome el pan, buscándome la vida Son mis problemas, son unos mierdas Son envidiosos, que quieren que pierda Son personas que da abrazo en falso Sigo dando paso en mi vida al falso Llego a un punto que todo me la suda Piso a mierda, amistades son basura La atricción duele, como más duele Ver como muere, persona a las que quiere Entre cosas malas, en la calle me muevo He estado muy solo, a tu juego no juego Pero caigo de nuevo La vida no sonríe, si me sigues jodiendo Puede que la líe La vida no nos sonríe Tanto he pasado normal que ya no me vi De esta life, de toda la gente que ya no está A la vez mía Bronquerías Fajor inmovías Que solo tendré yo Que solo tendré yo Ah, 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 ah No, 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 no Gracias por ver el video.